Vamos a hablar con mi invitada de esta tarde, una chica con la que tengo mucho gusto de poder hablar porque nos vamos a enterar de primera mano todo lo que está sucediendo con José Daniel Ferrer. Me refiero a su hija, Marta Beatriz Ferrer, que hoy está en Holotaola. Bienvenida. Es un honor estar aquí con usted. Cariño, dame un beso, mi amor. Y agradecerle por todo su apoyo y la solidaridad que tienen con la causa en Cuba y con mi padre. No, por favor, es lo menos que podemos... Le estamos eternamente agradecidos a la familia Ferrer. No, nosotros estamos agradecidos a ustedes, a la familia, a toda la gente que se une a ustedes, a todos los miembros de la UNPACU, a toda la oposición cubana que tiene el valor desde dentro de Cuba pues reclamar los derechos de todos los cubanos. Es nuestro deber como cubanos reclamar los derechos y las libertades que no han robado, no han quitado la fuerza de la dictadura castrocomunista. ¿Qué tiempo lleva Ferrer detenido? Cuatro meses va a cumplir ya mañana primero, desde el primero de octubre del 2019. ¿Cómo fue la última visita? Porque le permitieron hacer una visita ayer, tengo entendido. Estuve leyendo que bajo un riguroso aparato de seguridad, mucha policía, estaban vigilando todo el tiempo qué le decían, qué decía él. Cuéntame, por favor. Bueno, me cuenta su esposa, Nerva Inmaray, mi hermano José Daniel Ferrer. La visita fue muy triste, muy dolorosa. No tanto, es muy dolorosa para todos, pero bueno, ya los hermanos mayores del primer matrimonio ya como que un poco acostumbrados, ocho años de prisión, cuando la primavera negra de Cuba, y estuvimos en las mismas condiciones y cosas feas vimos también. Lo llevaron esposado, como si fuera un asesino, un delincuente, un terrorista, cosas que mi papá no lo es. Mi papá es un luchador por los derechos humanos, que lucha por la libertad de Cuba, para que en Cuba se respeten los derechos humanos. Lo sentaron y no dejaron que lo abrazaran, que estuviera la familia, tuviera contacto físico. No podía haber contacto físico. No lo dejaron. Tengo una hermanita de dos años, que cuando fue a abrazarlo, llevaba cuatro meses sin verlo, fue a abrazarlo de esa... La instinto de un niño, claro. De un niño con su padre, abrazarlo. Ahí mismo la policía política cortó ese encuentro, no permitió. Y la niña en ese momento lo que le dio fue por llorar, todo el tiempo llorando. Y estoy segura que para mi papá fue muy triste, porque él es un excelente padre. No es duro para un hombre como Ferrer, tan familiar, tan de ustedes, tan de los hijos. No es duro ver a la criatura llorando, no es duro que se lo lleven a la cárcel. No, y él que, como él siempre dice, me perdí el... Que mis hijos crecieran conmigo cuando los ocho años... ¿Ustedes los más grandes? Los primeros tres. Cuando la primavera negra que fue... Sí, yo tenía cuatro años de edad, mi hermano tres meses de nacido, y la otra nació él estando en prisión. Ya los otros ya nacieron, pero ahora también se van a perder esa... Él se va a perder y ellos también. Se repite la historia nuevamente como se repitió con nosotros. Ferrer está firme, Ferrer sigue firme. Firme, aquí traigo unos versos que hizo, que ayer lo dio en la visita, muy conmovedor. Ahí demuestra su firmeza, que él está firme, a pesar de que lo vieron muy delgado, se ve como que va muy rápido a la desnutrición, se ve, pero con mucho ánimo. Dice mi hermano que lo ve con mucho ánimo, mucha fuerza, como siempre lo hemos visto ahí. Se ve más descuidado, pero firme. Exacto, no le dejan pasar medicina, no le permiten la medicina. Él padece de una gastritis, una úlcera, es hipertenso, no le dejan pasar medicina. O sea, está sin tratamiento. Sin tratamiento. En Cuba, normalmente fuera, es difícil cuando uno tiene eso, porque la alimentación es mala. En una prisión es peor. Y más en las condiciones que la tienen aislado, en celda de castigo, lo tienen aislado. En la misma celda donde estaba Wilman Villar, un prisionero que murió en una huelga de hambre. Es una celda húmeda, de terror. La idea justamente, supongo yo, de la dictadura es que se enferme, que agarre una bacteria, una neumonía. No, bacterias que ya tiene. Bacterias que ya tiene, no sabría ahora decir el nombre exacto de la bacteria, pero le salen como, diríamos en Cuba, no sé si sabe. Nacidos, como granos. Exacto. Eso es lo mismo que le pasaba a Xiomara también. Exacto. Una bacteria que es muy común en Cuba, yo vine con ella desde Cuba, es muy mala. Y aquí, gracias a... Estafilococos. Un estafilococos, gracias a los médicos de aquí, se me ocurrió, porque en Cuba nunca dieron con lo que tenían que en sí llevaba la bacteria. Al contrario, me ponían penicilina y cosas que aquí me explicaron que le da más fuerza a la bacteria. Claro, que no es el antibiótico requerido. ¿Cómo dice el verso, la poesía que escribió Ferrer? Por amar a mi nación, la tiranía me ha encerrado. En una tumba sucia, fría, es horrible la prisión. Grande zapata, nunca será olvidado. Prefiero morir a vivir humillado. En mi tumba, mi bandera, gladiolos, rosas blancas, cuando me maten o muera. En el momento que lo leí, fue muy conmovedor, me dio hasta deseo de llorar. Yo te veo hablando de tu papá y estás visiblemente conmovida. Sí, yo estoy muy orgullosa de mi padre, de mi madre, de toda mi familia. Crecí desde que tengo cuatro años, siempre me acuerdo de esa parte, de cuando tengo cuatro años, porque fue cuando mi padre cayó preso, en la primavera negra de Cuba. Desde esa época, vivimos prisiones, veía cómo se llevaba mi mamá, mi tía detenida, plantones. ¿Cómo lo vive un niño de cuatro años? ¿Qué tú recuerdas? Triste. De los registros, de las detenciones, de los atropellos. Triste, muy duro, y nos golpeaban siendo menores de edad. ¿Recuerdas eso claramente? Sí, recuerdo. No, estuve cogiendo golpes desde aquella época. Mi mamá me cuenta que cuando tenía un año de edad, fueron a un juicio que le iban a hacer a mi tío Luis Enrique Ferrer, un juicio arbitrario que le iban a hacer. Sí, como todo lo que inventan, las causas. Y fue una represión tan grande que no le importó darle a mi mamá conmigo en sus brazos, y el golpe que le fueron a dar a mi mamá me lo dieron a mí. Dice que es muy fuerte, que ellos se asustaron, todos se asustaron cuando pasó eso. Siempre mi mamá me recuerda y... O sea que era una señal de que ibas a estar en la lucha desde que naciste. Sí, no, y agradecida estoy con mi familia de que haya sido así. Yo digo que no me imagino haber estado en una familia comunista, donde dijeran, seremos como el asesino, como el Che. Claro. Creo, no, no me imagino. Estoy muy agradecida con la familia que Dios me dio, con el padre valiente, la madre que tengo, y que me enseñaron el amor a la patria, el deseo de la libertad y la democracia. Cuando oyes lo que cuentan incluso personas que han estado cercanos a tu padre y que ahora le sirven a la dictadura como testigos, testaferros de la mentira del caso preparado por violencia, por violaciones, por secuestro, a los que están deteniéndolo y lo tienen injustamente secuestrado. Me da mucha tristeza y pena la ve por esa persona, porque es duro. Yo sé que todos lo hacen por miedo. O por interés. O por interés. Los compran. Yo siento que por los dos. Es miedo a una dictadura que si no hace lo que te está diciendo te puede matar, encarcelar. ¿A ustedes no trataron de comprar en algún momento a ferrer? ¿Trataron de ir en algún momento a la seguridad del estado a negociar con ustedes para que a ustedes les sirvan en vez de ser disidentes? Bueno, la única negociación que siempre ha habido con nosotros, ellos siempre, al principio vieron la firmeza. Yo creo que cuando ellos ven la firmeza de una familia, cuando uno tiene un problema, todos estamos ahí. No es que uno tiene un problema y los otros no. Siempre, cuando mi papá tenía un problema, ahí estábamos todos. Todos iban. Cuando mi mamá tenía un problema, ahí estábamos siempre. Ellos siempre vieron la unidad de la familia, aunque mi padre y mi madre estuvieran divorciados, pero siempre íbamos a apoyarlo a él y él nos apoyaba a nosotros. Siempre lo que quisieron es que no fuéramos del país, como le proponieron, le propusieron a mi papá en el 2003, que se fuera de Cuba, tenía pena de muerte, le dijeron te vas de Cuba y no te ponemos la, no vas a ir. ¿Y prefirió quedarse? Prefirió quedarse. Después le dijeron que cadena perpetua, después 25 años de prisión y él dijo siempre, no me voy de Cuba. Cuando empezaron a soltarlo para España, él también le hicieron la misma propuesta, mira te puedes ir de Cuba y ya deja de luchar. A extraditarlo, a obligarlo prácticamente. Siempre le están diciendo y él dice, no, yo no me voy de mi país, yo voy a seguir luchando aquí. ¿Tienes miedo que tu padre pierda la vida en esta batalla? Sí, mucho miedo, porque sé lo que es capaz la dictadura de hacer. Ellos están, es como una fiera acorralada que es capaz de hacer cualquier cosa. Y él está preparado para eso. Y él está preparado, él está, él siempre estuvo preparado. Cuando yo salí de Cuba, que vine para acá, él me dijo, Beatriz, quédate, que para que puedas ayudar a tus hermanos económicamente y para que le puedas dar un futuro. Porque yo sé que en cualquier momento yo voy a estar preso o muerto. Exacto. Eso fue hace más de un año ya, eso me lo dijo. Él ya sabía, él siempre se preparó, siempre él ha estado preparado para lo que le puedan hacer. Él sabía que era uno de los pocos líderes que hay en Cuba con poder de convocatoria, de que lo siguen mucho. Es de los que le temen. Y ellos le temen mucho, 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 porque en muchas ocasiones la dictadura me decía, váyanse, ¿qué hacen aquí en el país? Váyanse todos. Con eso te quieren decir, si no le importara, quédense, no importa que estén aquí. ¿Cómo podemos ayudar? Toda la gente que está conectada, toda la gente que a diario convocamos en el programa y que hacemos presión para exigir la liberación de Ferrer. ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué necesitan ustedes? Bueno, nosotros estamos muy agradecidos por todo, porque yo creo que desde aquí lo que más se puede hacer es en las redes sociales. Siempre digo, no estoy allá para salir a la calle a protestar por mi papá, a hacer plantones, a estar allí apoyándola en prisión como cuando la primavera no era de Cuba. Pero estoy aquí, puedo hacer algo por las redes sociales, por Twitter, por Facebook. Aquí mismo hablando contigo estoy haciendo, porque el mundo entero está sabiendo lo que está pasando. Todas las personas que te siguen y en todos los programas que he estado hoy, las personas van sabiendo y eso ayuda mucho. Creo que desde aquí eso es lo que más se puede hacer. La solidaridad que hemos tenido como personas como usted, como los senadores, eso a nosotros nos alienta mucho. Porque sabemos que él está arriesgando su vida, que está dando todo por la libertad de Cuba, pero sabemos también que hay muchas personas buenas como usted apoyando ahí a la causa. Y como toda la gente que está conectada y que no está viendo y que apoya. Vamos a hacer ahora mismo un hashtag, por favor. Vamos a impulsar Free Ferrer ahora mismo a las redes de la Presidencia Cuba, a Díaz Canel, a Bruno Rodríguez, a todos, a todas las cuentas que usted encuentre que tengan que ver con estos esbirros. Vamos también a la Unión Europea. Vamos a impulsarlo a Mara Tecash, la encargada de negocios de la Embajada Cubana, Embajada Americana en La Habana. Vamos a pongamos también al presidente Trump, al Congreso Norteamericano. Bueno, vamos a impulsar ahora mismo el hashtag Free Ferrer para que sean miles de señales que lleguen desde este programa junto a la hija de Ferrer y de todos los cubanos para que una vez y por todas liberen a José Daniel Ferrer. ¿Están listos mis hashtageros? A la una, a las dos y a las dos. ¡Pri Ferrer! A todas las redes, a todas las cuentas que usted encuentre. Tenemos que hacerlo, señores. Es importante, no podemos dejar a un lado el tema. Hay una familia sufriendo, hay mucha gente sufriendo, hay mucha gente que está amenazada, miembros de la UMPACO. No es solamente Ferrer, hay varios miembros detenidos con él. Actualmente, sí, hay otros que están detenidos, pero también quería decir, actualmente la sede de la Unión Patriótica de Cuba en Santiago de Cuba, Altamira, no dejan que nadie se acerque a la sede. Solamente pueden entrar mis dos hermanos y su esposa. No pueden recibir visitas. Visitas, nada. La persona que se encarga de mis hermanos, porque mi madre vive acá en Estados Unidos y claro, mi papá está preso, que se encarga de sus cosas, de su comida, de hacerle lo necesario, no la dejan pasar. Y son los dos menores de edad, ¿no? Y todo el que se acerca o llega, trata de pasar, se lo lleva a un preso. ¿Qué crees de clandestinos? ¿Qué crees de los movimientos que surgen espontáneamente dentro de la sociedad cubana? Bueno, todo lo que sea por la libertad de Cuba, por la libertad de nuestra patria, porque se respeten los derechos humanos, porque pronto sea Cuba Libre, creo que todo está bien. ¿Este año? ¿Este es el año de la liberación? Yo espero que este año sí. Yo digo que todos los que luchan por la libertad de Cuba son mis hermanos. Todas las personas que luchan por Cuba, aunque muchos pensamos diferente. No tenemos que pensar igual, pero el objetivo es... De la lucha piensan diferente, no, esta manera no debe ser, debe ser de otra manera, ese no es el método de luchar. La forma no les gusta, pero el contenido es el mismo. Es el mismo, entonces yo respeto a todos los que luchan por la libertad de Cuba y le estoy muy agradecido a todos los que luchan para que nuestro país sea libre, así que los respeto a todos y son todos mis hermanos. Mis respetos para ti y para tu familia. Y para usted también, muchas gracias por invitarme a su programa, por estar aquí. Soy un poco penosa, me pongo un poco nerviosa. No, pero lo has hecho muy bien. Aparte eres muy linda, pareces modelo, mi amor. No te gustaría dedicarte al modelaje. No, 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 no creo, soy muy penosa, me subo hasta las manos cuando me pongo nerviosa y todo. Pues mira, lo haces bien, lo disimulas bastante bien. Digo, cuando se trata de mi papá, como lo hago con el corazón, me sale bastante bien. ¡Ay, mi vida, la amo! ¡Fri Ferrer, señoras y señores, se enteró aquí en Hola Otavola. Recuérdelo, cuando le pregunten qué sabes de Ferrer, lo que sabe, lo que sabemos es que tenemos que seguir presionando para que Ferrer sea libre y para que Cuba, sea libre. Gracias, querida. Muchas gracias, fue un placer.